De las inspiraciones de Omar Bultrón, el orgullo de los cerritos de los pozos De su propia autoría, aquí está el éxito que se titula El Cerruchador 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 Compartiendo Compartiendo Con el Público De Macho Bado de Porruda Arriba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es la verdad? A veces ¡Una bullita a las mujeres! ¡Bajo el suelo mandaná! ¡Muchachos, pero nosotros somos los que llevamos la plata a la casa! ¡Una bullita a los hombres! ¡Dicen! ¡ Explorer! ¡ Pin�� Oh, oh, oh Miren que yo estoy seleccionando a mis amigos Porque muchos de ellos siempre están ojo a la presa Si cargo a mi novia yo por nada la descuido Porque me la miran de la pieza a la cabeza Los derruchadores tienen algo en especial Tiran mucha labia además de mentirosos Si a tu hombre le piden el número celular Y si tu los pillas dice que para un negocio Siempre que yo salgo mi novia mi acompañante Y algún amigo que se agrega la parranda Sepa de unos tragos hay que estar bien vigilante Porque le enamoran a la hembra que uno carga Me dicen los muchachos que dejo de estarme en la boda de hora Para nadie es extraño cargar a la mujer y se la enamoran Si la mujer es seria cuando la molesta le para el happy Y si es una cualquiera con solo bojito le dice pa' Happy Me dicen los muchachos que dejo de estarme en la boda de hora Para nadie es extraño cargar a la mujer y se la enamoran Si la mujer es seria cuando la molesta le para el happy Y si es una cualquiera con solo bojito le dice pa' Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh-oh Allá viene el tarullo 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 Allá viene el tarullo